No vale, no hay que conformarse, claro, nunca, desde luego que no. Hay que seguir trabajando, hay que impulsar y hay que aprovechar las oportunidades. Y si en algún espacio territorial, en esta comunidad autónoma, hay oportunidades, es en el Bierzo. Tenéis todo. El Bierzo tiene paisaje, tiene historia, tiene tradición, tiene grandes personas, grandes iniciativas, grandes agricultores, ganaderos y grandes empresarios, emprendedores, grandes alcaldes que hoy, desde el primer momento, se han implicado en este nuevo proyecto y un consejo comarcal que está detrás de todo ello. Por lo tanto, mis primeras palabras son de agradecimiento y de reconocimiento a lo mucho y bueno que tiene el Bierzo y de compromiso para impulsarlo. Empezaba el presidente Herrera precisamente las jornadas poniendo en valor todo lo que tiene el Bierzo, pero es que lo hemos visto a lo largo de la mañana. En todas y cada una de las mesas ha habido personas vinculadas al Bierzo que trabajan por y para el Bierzo. Desde la primera mesa en la que el sector primario, entendido como empresa agraria, empresa ganadera, empresa viticultora, ha tenido su presencia. Hemos visto desde el referente, que además nos acoge hoy como anfitrión de Prada, cómo del viñedo se llega a la vinculación al sector turístico en este magnífico espacio en el que estamos precisamente hoy. Cómo un ganadero de aves, en este caso, ha conseguido una empresa agraria que es la que más comercializa producto, conejo, concretamente a nivel nacional y fuera de nuestras fronteras y genera actividad económica y puestos de trabajo precisamente en ese sector primario que tanto queremos. Y hemos visto cómo las frutas, vistas como negocio empresarial, no solo como la pequeña parcela que cada uno podemos tener, puede ser un activo económico muy importante y Ignacy Denufri nos lo ha presentado también esta mañana. Y, lógicamente, la viticultura que es quizás lo que más podemos poner en valor. Pero es que el Bierzo tiene grandes agricultores, grandes ganaderos, empresas, por lo tanto, y futuro por delante. Futuro por delante, sí, somos capaces de hacer las cosas bien y además de hacerlas juntos. Y creo que esta ha sido una de las claves, precisamente, que han surgido a lo largo y ancho de toda la jornada. Mayor unión, cooperativismo, y están aquí los representantes de las cooperativas de Castilla y León. Unión y fortaleza para seguir innovando. Importantísima la innovación. Importante, desde luego, para poder innovar y para seguir avanzar esa base que es la formación. El pasado viernes presentábamos, precisamente, el nuevo modelo de formación. Y no puedo estar más de acuerdo con el diagnóstico que se ha hecho. Yo el viernes, además, me conocéis muchos porque no soy berciana de nacimiento, pero casi, casi, por las veces que vengo al Bierzo y los grandes amigos que tengo aquí. Me presentaba el mapa de formación siendo tan crítica como se ha sido esta mañana. Y eso es bueno, porque si no reconoces dónde tienes las debilidades, no vas a avanzar para convertirlas en fortalezas. Necesitamos mayor formación y más cohesión entre lo que se necesita en el sector agrario, lo que necesita la industria agroalimentaria y la capacitación que le damos a los jóvenes y le damos a las personas que ya estáis en el sector. No puede ser que tengamos centros que no tienen ocupadas todas las plazas, y estoy hablando ya solamente no del ámbito del empleo o de la educación, sino incluso de los propios centros, y aquí tenemos uno en el sector agrario. Y, sin embargo, haya industrias que no tienen personas capacitadas y formadas para lo que hoy se demanda, para la innovación, para la investigación, para la digitalización, para la internacionalización, para la comercialización, para el marketing, para impulsar ese cooperativismo con esa cultura del cooperativismo ya impregnada, para esa cultura de gestión empresarial dentro del sector primario, tanto agricultura como ganadería. Por lo tanto, absolutamente de acuerdo en que ese es uno de los grandes retos y esa es una de las primeras claves que queremos que tenga precisamente este nuevo modelo de trabajar, que es Bierzo Hub. Y junto a la formación, la innovación y la investigación. Si no innovamos, si no investigamos para ser cada vez más competitivos, para darle mayor valor añadido a esos fantásticos productos de calidad que ya tenemos, pero hay que ponerlos en valor, tenemos que ser capaces de transformar de aquella forma que demanda el consumidor, que es quien manda, nos guste o no nos guste. Si no eligen nuestro producto del mercado, podemos tener el mejor producto, pero no saldrá de nuestras estanterías o no saldrá de nuestras cooperativas, sino saldrá de nuestras naves. Por lo tanto, trabajar en la base, en información, en investigación, es clave. Esos han sido los dos primeros pilares en los que hemos trabajado durante estos dos años en la Consejería de Agricultura, en la Junta de Castilla y León. Y sobre eso es poder construir, sobre eso y sobre algo que también necesita el sector primario y es esa transparencia, ese observatorio de precios que pusimos en marcha para que todo el mundo sepa y quede claro lo que recibe el agricultor y lo que recibe el ganadero. Y esto no ha salido esta mañana, pero lo voy a poner yo de cosecha propia porque si no, no me quedaría tranquila. Es cierto que tenemos grandes agricultores y ganaderos que tienen que seguir innovando, que se tienen que unir más y en eso estamos ayudando y estamos todos comprometidos. Pero también necesitan tener garantía de que su trabajo tiene la rentabilidad necesaria. Ese contrato a más largo plazo, esa estabilidad y ese precio del que no podemos hablar, pero que necesitan, si necesitamos la materia prima y la necesitamos. Creo que Juan Manuel lo ha puesto en valor claramente y varios de los ponentes esta mañana, los agricultores y los ganaderos tienen que tener claro que su trabajo es rentable, el equilibrio en la cadena de valor, esas plataformas de competitividad y específicamente para el vierzo, tienen que asegurar que si queremos el mejor producto y lo queremos para poder estar en el mercado, si queremos transformar y hacer el mejor queso, las mejores galletas, el mejor botillo y tener la mejor carne, el ganadero y el agricultor tienen que tener garantía de estabilidad en el futuro. Y eso lo da el contrato, sin ninguna duda, y eso lo da el precio, sin ninguna duda. Por lo tanto, líneas de trabajo importantes en el sector primario. En la industria agroalimentaria hemos visto exactamente también cómo se necesita seguir innovando, pero se necesita también esa comercialización, ese marketing y ese impulso hacia la internacionalización, otra de las claves que han surgido esta mañana. Y para todo ello, y sin ninguna duda, también dignificar la imagen del empresario agroalimentario. Creo que ha surgido teniendo en cuenta que no hay que perder el origen, y a primera hora empezábamos poniendo en valor las viñas viejas al pequeño agricultor. No se tiene que perder la tradición ni perder el origen, pero sí compatibilizar eso con la rentabilidad. La industria agroalimentaria tiene que ser competitiva y, por lo tanto, tenemos que innovar, tenemos que buscar nuevas formas de producir, adaptarnos a las demandas y adaptarnos al futuro, el futuro en el que la industria agroalimentaria tenga esa rentabilidad, gracias a que transformamos de formas que son novedosas esa quinta gama de la que nos hablaba Paco y con la que surgieron. Y yo les he conocido desde el principio porque somos palentinos y en Palencia, pues los que más o menos rondamos la edad nos conocemos y sé perfectamente de lo que ha costado a Cascajares y a Rocío de Prosol, pues exactamente lo mismo, ¿no?, como ya no solo planteando lo que es el origen, sino incluso trayendo producto de México, consigue estar entre las mejores empresas que ofrecen café al resto del mundo. Apegados a la ganadería, y hemos visto el caso de empresas familiares que hoy son multinacionales, y tenemos aquí a Tomás Pascual, que es un ejemplo claro de cómo se ha ido adaptando y se ha ido transformando, cómo ha ido cambiando los gustos, los productos, los derivados de la leche, ya no desde el origen. Y yo invito a ver la empresa porque impacta ver el origen desde que llegas, y la imagen de esa foto con la bicicleta que tienes a la entrada de la fábrica, de cómo ha ido creciendo la empresa adaptándose porque no queda otro remedio a lo que demanda el consumidor. Por lo tanto, posibilidades que hemos visto encima de la mesa, acompañadas y necesitadas de financiación, sin ninguna duda, de financiación en todos los sectores, en el sector primario, en el que no está vinculado a la tierra, y en un sector muy importante del que ha hablado José Miguel Isidro, lo que es el forestal. Y en el Bierzo, la empresa forestal tiene también mucho futuro ligada a industrias que necesitan de este tipo de productos. Por lo tanto, a lo largo de esta mañana, creo que hemos visto necesidades, hemos visto oportunidades, hemos visto cómo empresarios del Bierzo y empresarios de Castilla y León, que creen en lo suyo, que creen en nuestra tierra y que podíais estar en otro sitio, pero habéis decidido estar en Castilla y León y eso es lo que realmente, como Administración autonómica, tenemos que poner en valor y en lo que os tenemos que ayudar. El presidente ha presentado esta mañana esta iniciativa. Un hub, sabéis que es un concentrador y un acelerador a la vez. Por eso hemos elegido esa palabra, porque el Bierzo ya lo tiene todo. El Bierzo tiene posibilidades, tiene todas las mimbres para ganar el futuro y para que la industria agroalimentaria, la industria forestal, la industria vinculada a la tierra, sea el motor de la economía, sea la energía de esta comarca. Y eso, lógicamente, hay que ponerlo en marcha. Tiene que ser una realidad. Ha surgido también, y es razonable, esto no puede ser una jornada. Y, de hecho, no es solo una jornada, es el principio de una nueva forma de trabajar. La nueva forma de trabajar es, precisamente, integrando y siendo proactivos desde la Administración. Bierzo Hub ya tiene un correo electrónico. Le hemos creado, creo que en la segunda ocasión en la que he escuchado decir esto, cómo en el café y dónde nos dirigimos, he hablado con Fernando, y Fernando automáticamente ha creado el correo electrónico. Ya hay un correo electrónico, bierzohub.gmail.com, todo el mundo puede acceder, y empezar a enviar iniciativas. Pero si queremos trabajar en forma de hub, lo que tenemos es que crear esos equipos que permitan acelerar los procedimientos, acelerar ese impulso a la comarca del Bierzo. Un agrotutor que será, en principio, el personal con el que contamos, pero que tiene que acumular todas las capacidades y conocer todas las posibilidades que tiene la Administración. Que tiene que ser proactivo, que tiene que buscar el emprendimiento, y lo va a hacer con una persona muy conocida por todos vosotros, como el gerente de las denominaciones de origen de las siete fantásticas figuras de calidad que tiene el Bierzo. Es decir, conocedor de todos vosotros, conocedor de la industria agroalimentaria, conocedor de la industria en el Bierzo y de las posibilidades del Bierzo. Pablo Linares, yo se lo tengo que agradecer, porque ha sido la propuesta unánime prácticamente de todos los que hemos consultado, y hoy estáis aquí. Y a partir de ahí, crear esos grupos de trabajo, crear esos hubs. La semana que viene se va a constituir en el primero. Si tengo fama de insistente y persistente, es porque me la he ganado, y esto va a funcionar, os lo puedo asegurar. Por esfuerzo, por trabajo y por dedicación no va a quedar, pero necesitamos que estéis todos. Necesitamos sumar que desde ya, en ese correo electrónico, empiecen a llegar propuestas temáticas. Ya me ha llegado una, la apicultura, no sé dónde estás, pero esa será la primera, y la semana que viene se puede crear el primer grupo de apicultura. Por lo tanto, industrias vinculadas, buscaremos industrias en la comunidad autónoma, en el sector, que hayan sido capaces de lanzarlo, y las hay incluso desde el punto de vista cooperativo. Hay empresas muy importantes en la comunidad autónoma que servirán de tractoras, porque esto es lo importante. Todas las empresas que han estado hoy aquí son ejemplo y están implicadas y quieren apoyar y apostar por el futuro del Bierzo. Y, lógicamente, la línea de financiación. Ha habido varios modelos de financiación. Además de este itinerario proactivo integrado en el que se van a ofertar todas las posibilidades para llegar de una idea a una empresa agraria o agroalimentaria, el espacio físico, lógicamente hay que buscar un espacio físico, pero en el marco de lo que es a nivel europeo un parque agroalimentario, formación, investigación, innovación, espacio de negocios y suelo para espacio industrial. No solo el territorio, sino todo el paquete para que el agrotutor, la persona que guíe y que ponga a disposición los diferentes mecanismos y ayudas de la Administración pueda tener efectividad y pueda ser una realidad. Y financiación con diferentes mecanismos, y tengo que decir, y lanzar una lanza a favor de, en este caso, también las entidades financieras, en las que hemos encontrado apoyo en el momento en el que hemos pasado mal con la sequía y han sido capaces de ajustar para que el dinero de la Administración realmente no se fuera al pago de los intereses. Pero hemos constituido un instrumento financiero propio para el sector agrario. Es la primera vez y somos la primera comunidad en toda Europa que tiene un instrumento financiero para el sector agrario, para el sector primario y el agroalimentario. Los avales los va a pagar la Administración pública, es decir, los préstamos van a estar avalados, que en muchas ocasiones es el mayor problema para que haya una ayuda financiera y, porque lógicamente, como decía Rocío, yo no tenía los datos de la cuenta de resultados de los tres años anteriores. Bien, el instrumento financiero se pone a disposición desde este momento y buscaremos, como sabes, la complementariedad de este instrumento con otras líneas de financiación a fondo perdido. La modernización, y aquí quiero decir que en modernización vamos a priorizar, en el caso del Bierzo, aquellos mecanismos que permitan estar mejor cubiertos cuando hay heladas. Los sistemas antiheladas, las mallas antigranizo. Eso es fundamental porque ojalá no vuelva a haber un año como este, pero puede llegar. Priorizaremos el sistema de seguros agrarios. Sabéis que hemos trabajado de una forma insistente con el Ministerio para que el sector autofrutícola estuviera cubierto. Me dijisteis que teníamos problemas, sé que habéis estado reunidos y que, además, habéis ido también a hablar con Isabel, con la ministra, y el tema más o menos está enfocado. Por lo tanto, todas las medidas que tengamos integradas, puestas a vuestra disposición y, además, en un mecanismo novedoso de trabajo, a través de estos hub, con vosotros, todos juntos, para acelerar el impulso agroalimentario en la comarca del Bierzo, teniendo en cuenta que son vuestras inquietudes que todos los retos que han salido aquí los hacemos nuestros y que, a partir de este momento, seguiremos trabajando. Y, además, tengo grandes esperanzas porque no lo hacemos solos. No podía ser así. No podíamos plantearnos esto si no hubiéramos conseguido la implicación de los grandes empresarios que habéis estado como ponentes esta mañana y, sobre todo, con la adhesión desde el minuto cero, incluso antes, porque lo habéis firmado antes de venir aquí, de todos los ayuntamientos de la comarca. Este respaldo es fundamental. Si hace falta captar jóvenes, sois vosotros los que sabéis quiénes son los jóvenes. Si hay problemas de concentración parcelaria, que los habrá, y espero que nos ayudéis, sabéis dónde está el problema y sabéis que yo misma he venido en ocasiones a hablar con el agricultor para resolverlos, porque así debe ser. Si no somos capaces de concentrar y de tener volumen de mercado, no vamos a crecer. Pero era importante también tener esas adhesiones de todos los representantes de las figuras de calidad, de los nueve representantes de las figuras de calidad, de las siete cooperativas agrarias que también habéis firmado, de las trece entidades y asociaciones vinculadas al sector, desde la empresa familiar hasta la asociación de industria agroalimentaria a través de Vitartis, pasando por todas las federaciones y mesas de empresarios que también os habéis adherido. Por lo tanto, mi agradecimiento, nuevamente, mi compromiso firme y directo con el impulso al sector agrolibertario del Bierzo. Nadie nos ha dicho que vaya a ser fácil, en ningún caso pensamos que vaya a serlo, tenemos los pies en la tierra, pero tampoco nos vamos a parar porque surjan dificultades. Por lo tanto, adelante, vamos a por este motor de la economía, vinculando el turismo, vinculando el patrimonio, vinculando la gastronomía y, sobre todo, y ahora y a estas horas, catando los magníficos productos que nos han preparado los últimos ponentes. Muchísimas gracias por vuestra colaboración y por el trabajo futuro. Gracias.